A nivel metodológico, el cambio principal que hemos hecho ha sido para fomentar estas STEAM, estas asignaturas de ciencias mezcladas con tecnología, una participación del alumnado en la co-creación de la sala, además de fomentar todo el trabajo cooperativo entre ellos, tanto en las islas como vemos, como en las diferentes zonas de trabajo. Esto se ha hecho fomentando una cultura maker, una cultura de aprender haciendo. Entonces trasladamos el mundo de ahí fuera, el mundo real, en proyectos, por ejemplo con colaboraciones del Par Sanitary. Y desde los primeros cursos hasta los mayores vamos aumentando el nivel de autonomía. El aula está dividida en 6 zonas y en cada una de ellas se realiza una actividad. La aula de present es la naranja, la develop la roja, la exchange es la azul, interact es la rosa, create verde y por último investigate en morado. Este año, además de la BQ Whitbox que ya teníamos, hemos adquirido una Prusa MK3 que nos permite dar un salto de calidad en nuestras impresiones, tanto por velocidad como por calidad de impresión. Además nos permite imprimir en cinco materiales simultáneamente. En el nostre treball de recerca la idea era d'homotitzar l'escola i fer-la intel·ligent i per això vam fer la part pràctica a la sala de tecno. Vam fer un mirall intel·ligent que controlava tota la sala, les llums i altres coses, i perquè altres escoles també poguéssim fer el mateix que nosaltres i millorar les escoles, doncs vam fer una pàgina web amb tota la informació del treball. Nuestro proyecto de investigación ha tratado de diseñar una prótesis 3D utilizando la impresora del colegio y este es el resultado más o menos como nos ha quedado. Hacer este proyecto nos ha gustado mucho y con la facilidad que nos ha dado el cole de la impresora 3D ha sido aún más sencillo, ya que la teníamos aquí al lado y nos ha gustado mucho, de verdad. Aquest treball consistia en crear un Smart City i per fer-ho ens havíem d'agrupar en grups de cinc i cada un era responsable de crear la seva pròpia parcel·la on havia de sortir un servomotor, un sensor i com a mínim una LED. Llavors hem hagut de programar i muntar aquests dispositius i practicar. Yo lo que he hecho ha sido un parking que al acercarse un coche hay un sensor de movimiento que lo detecta y hace que la barra de parking suba. De esta manera también la LED de color verde se ponga, se encienda y pueda pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!